Qué mundo maravilloso, y yo hago énfasis en esto ahora, qué mundo maravilloso que nos posibilita estar junto a un gran hombre acá, a un hombre santo si se quiere, el querido padre, a ver si le podemos mostrar al querido padre Aldo Trento, acá tienes una cámara, acá, 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 padre, cómo estás padre, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí hoy Gracias a vos que me invitaste Por favor, después de dos años, más o menos, el padre Aldo Trento aparece ante cámaras y micrófonos, digamos el mismo y vino caminando, vino caminando, tiene una, bueno, gente que está a su lado, verdad, que no lo dejan, ni a sol, ni a sombra pero, pero, pero el padre Aldo Trento, que quién no lo conoce al padre Aldo Trento, hasta el papa Francisco dejó de, dejó de cumplir los requisitos de su viaje acá a Paraguay para, 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 para pasar por la clínica del padre Aldo Trento y visitarlo salió de todos los protocolos el papa para estar con el padre Aldo Trento ¿Qué pasó por la COVID-19? Se enfermó él, como mucha gente porque la COVID-19 pegó muy fuerte y le pegó fuerte al padre Aldo Trento después tuvo una cirugía cardíaca, pasó también por una cirugía cardíaca le pusieron un estén, un marcapaso después está luchando, luchó contra la espondilitis arquilosante ¿eh? Arquilosante, ¿es así? Anquilosante Anquilosante, espondilitis anquilosante y contra la artrosis cervical también y naturalmente más de 30 años de diabetes él sigue luchando él es de diabetes tipo 1 porque se pone insulina 2 2, ah 2, 2, 2, 2, 2 bueno, y también tuvo una rotura del del brazo del brazo, ¿verdad? del brazo, del húmero se le rompió el brazo y así todo él está acá, perfecto yo quisiera aplaudir acá al padre Aldo Trento a ver, fuerte los aplausos Aldo Trento con nosotros ¿Qué tal padre? ¿Cómo? Muy bien ¿Cómo estás? Como Dios quiere Como Dios quiere ¿Cómo estás? Ahí tenés ese jugo rico que te hicieron Sí A ver Muy rico Muy rico Y como La limonada La limonada ¿Cómo te sentís hoy, padre? Muy contento, muy feliz de verte Igualmente Porque era mucho tiempo que deseaba verte La última vez fue en aquella entrevista que tuvimos Sí En tu casa Sí, en Gen Televisión En Gen A través del canal Gen Sí Que fue muy vista la entrevista Con el intendente de Asunción me parece Sí, estuvo antes Sí Que Mario se fue, Mario Ferreiro en esa oportunidad Estuvo antes también Sí Y bueno, a veces juntamos a dos o tres personas Para hacer una seguidilla de entrevistas Pero estamos tan contentos con esto, padre Aldo Trento con su visita Porque también está la rifa sin frontera aquí La rifa sin fronteras de la Fundación San Rafael A beneficio de las obras de la Fundación San Rafael Centro de Ayuda a la Vida Todos los años se hace esta rifa sin fronteras Que bueno, tenemos aquí un talón Un talón Y ustedes tienen que colaborar Todos vamos a colaborar 10.000 guaraníes cada talón ¿Cómo se llama esto? ¿Esto se llama? Un talonario Un talonario, claro Un talonario Y cada uno de los talones Cuesta Cuesta 10.000 guaraníes Y vamos a tener, por ejemplo Entre los premios A ver, de esta rifa sin fronteras Está un auto cero kilómetro Un auto cero kilómetro, ¿verdad? Un auto cero kilómetro Esto me lo está indicando Oscar Escobar Que es director de la Clínica Divina Providencia Del Centro de Cuidados Paliativos Lo que pasa es que también Cuando hubo lo de la COVID-19 El padre Aldo Trento No tuvo lugar en ninguna clínica Público-privada Porque todas estaban Todos los lugares copados Entonces él tuvo que ser atendido Ahí en su propia clínica En la clínica de la Fundación Y el director de la Clínica Divina Providencia De Cuidados Paliativos Es el amigo Oscar Escobar Quien está aquí también Y secunda al padre Aldo Trento Bueno, entre los premios De estas rifas sin fronteras Esto va a ser para el 21 de diciembre Se sortea, 21 de diciembre A partir de las 20 horas En el Centro Cultural Bororé ¿Es así? Bororé Bororé Acá en el barrio Tembetare En Alfredo Seyferheld Casi Charles de Gaul Acá en Asunción Bueno, y está un auto Cero kilómetros No sé ¿Cómo siempre consigue usted Todos estos premios? ¿Cómo consigue usted? Por la Providencia Divina ¿Ah, sí? Porque también esto Ha sido regalado De una persona ¿Ah, sí? Sí ¿Hay que mencionarla o no? No sé si mencionarla o no Dejar así nomás Dejamos la interrogación La interrogación La curiosidad La curiosidad La gente es curiosa, padre Mucho Ah, mucho También porque piensan Que tenemos un montón de plata Que nos saben distinguir La belleza De lo que es la riqueza La belleza Es el esplendor de la verdad Es la belleza Por eso que la clínica es bella Las obras son todas bella No hay lujo Hay la belleza No hay lujo No, hay la esencialidad La esencialidad La verdad Que el esplendor de la belleza Es la esencialidad En hacer las cosas De cómo se maneja una escoba De cómo se trata un paciente De cómo se enseñan los niños A portarse en una cierta manera Que otro Y todo esto No significa que la clínica tenga Quizá que vive Cada día De lo que la Providencia nos envía A la Providencia A la Providencia les envía A ustedes Los fondos diarios Lo que necesitamos Lo que ustedes necesitan Y cuántos pacientes Están ahí siendo atendidos En esa clínica Divina Providencia Cuántos pacientes Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Cuarenta y ocho Y estos pacientes son ¿Cómo vienen? ¿Cómo los ubican ustedes a los pacientes? Los que son ya prácticamente en la última Antes de morir Son la gente La fase última, digamos Sí, sí La existencia Con toda la cara Totalmente destrozada De cáncer Así Propio Terrible Hasta el punto que Tuvimos que abrir Un cementerio En la granja Que tenemos A Itá En Itá Tienen una granja Con cementerio Abrieron un cementerio Para poner Los muchos enfermos Que murieron O sea Los muertos Que murieron Sí Los que murieron Entonces Les llevamos De acá A la Itá Así Y ahí Les enteramos Con todos los honores De la fe Con todos los honores De la fe Y ustedes tienen Medios de transporte Sí, sí Digamos Para llevar A esa Los cuerpos De esa gente Claro Porque Hay un dogma De fe Que dice Creo la resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Por ende Merece De ser enterado Con toda la dignidad Que merece También un difunto Sí Porque Mañana Resucitaremos Todo Porque no hay cosa Peor Decía un filósofo Italiano No saber De donde vengo Y no saber Donde me voy Claro Y esta es la cosa Que siempre me impresionó Porque imagínate Un ateo Que no sabe De donde viene Que no sabe Donde termina Es una desesperación La muerte Ahora en la clínica Lo que se logra Es ayudar También La persona Más dura A Volverse Blanda De corazón Así también Eso Claro Eso es fundamental Y se logra Eso padre Se logra Cuando uno está Para morir Se agarra a todo Sobre todo A quien le quiere Entonces Cuando le querés A un paciente Él Se abre a ti Como esta mañana Temprano Me fui a visitar En el tercer piso De la clínica Una mujer Coven De Caguasú Que no tiene nadie Que tiene Un cáncer terminal Lloraba Lloraba Por el dolor Adicta A la morfina Y cuando estaba Para irme Me dijo Padre No me dejes Sola Por favor Quédate aún Un poquito más La necesidad De la compañía Es fundamental Es fundamental Y vamos a poner Imágenes Y recordar Aquel momento Cuando el padre Aldo Trento Recibe Al santo padre Al papa Francisco En la sede De la fundación San Rajafael Que el papa Salió Del protocolo Designado Asignado Ahí cuenta Escuchen esto Escuchen esto ¿Quién soy yo señor? Como dice el evangelio ¿Por qué venga En mi casa? ¿Quién soy yo señor? Como pasó en el evangelio ¿No? ¿Quién soy yo señor? ¿Por qué tú entres En mi casa? Basta una sola palabra Yo seré Mi siervo Será curado Dice Lo mismo era aquí ¿Por qué señor Veniste a mi casa? Bastaba una palabra Mis amigos Se hubieran ya Alegrado Y sanado Aquel sábado 11 de julio Todavía depararía Un pasaje Por demás Conmovedor De la permanencia De Francisco En Asunción La visita A la sede De la fundación San Rafael Dirigida Por el padre Aldo Trento Que emocionante La visita Del papa Francisco A la fundación San Rafael Se realizó Fuera De todo Protocolo Ahí prevaleció El amor Del sumo pontífice Por la obra Del padre Aldo Trento Una obra Que se enmarca En la máxima Expresión Del servicio Al ser humano He visto Lo que hizo Laray Laray No hizo Con nadie Lo que hizo Con lo que hizo Aquí con el papa Dieron Amplio espacio A todo lo que Estaba pasando Aquí También Pusieron Un video Muy sencillo De lo que pasó Acá En la clínica Esto me conmovió Aún más Porque El papa Que viene a buscar A encontrar Padre Aldo Y decirle Adelante padre Adelante Creo Por lo menos Que ha sido Una linda satisfacción El papa Ingresó A la zona De los enfermos Terminales A quienes Bendijo Conmovido Tras Ese breve Pero apasionado Saludo A los más Desvalidos Y luego De la partida Del papa El padre Trento Soltó Toda Su emoción Ver papa Bergoglio Que viene De mi casa Y me da Esta compañía Bueno Quien puede ahora Decir Que esta obra No es de Dios Y además Me dijo Adelante padre Adelante No es que me dijo Que me saludó Chao Chao No Adelante padre Esta frase Para quien quiere Entenderla Es un imperativo Categórico Que dice Que este es el camino Que el señor Ha elegido Para mi vida Al fin de poder Alabar al señor Como ella En la encígnita Alabado sea Continuamente Afirma casi En cada párrafo Alabar al señor Mediante la presencia De él En sus criaturas Que lindo todo esto Recordar la visita Del papa A la fundación San Rafael Y como le dijo El santo padre Adelante O chao Chao Le dijo Adelante padre No le dijo Chao Chao No más Adelante Él se quedó Conmovido Se quedó Conmovido Porque no se Como pudiera Haber elegido De venir ahí En todos los lugares Que podía que visitar Él eligió De venir ahí También por Pocos minutos Pero Se quedó Conmovido Y al final Dijo Adelante padre Gracias Adelante padre Gracias Y usted hasta ahora Recuerda ese momento ¿Verdad? No puedo sacármelo De la mente Es lo que me da fuerza También cuando Hay dificultades Cuando Me viene Como Un sentido De De decir Señor Que querés más Y dijo No El papa Me dijo Adelante padre Entonces Yo tengo que dar La vida Por Esta obra Que Dios Hizo Él Con su mano Porque yo era Simplemente La cuchara Del albañil En la mano Del señor Ah Usted Ah Usted es la cuchara Del albañil En la mano Del señor Para construir Todo esto ¿Verdad? Bueno Y dígame padre Y como fue la idea Suya De construir Esto justamente Recuerdenos Así rápidamente De donde En que momento Partió la idea Suya De tener una fundación De albergar A la gente Necesitada ¿Cómo ¿Cómo Le vino Eso? Yo Crecí siempre Con esta Pasión Para los pobres Sí Desde cuando Era pequeño Y después Una vez que era cura Me enviaron Al Paraguay Llegando aquí Vi la situación Que vivían Aquí En este barrio Muy pobre Comiencé Recogiendo Un pobre De la calle Y después De ahí Se fue creando La casita Para los ancianos Para los ancianos La clínica San Ricardo Se llamaba En aquel entonces Y después La escuela Que entendía Como el principal Medio Para poder educar La persona A ser responsable El politécnico Que también Está educando A mucha gente Del bañado De la chacarita Pues llegamos A la clínica Actual Que tiene Tres pisos Tres pisos Tres Bueno El padre Aldo Trento Es fundador Y director General De la fundación San Rafael La parroquia San Rafael Tiene otro Párroco Creo que Él estuvo Con nosotros Padre Pato Pato Asín Estuvo con nosotros Y la fundación San Rafael Es una institución Que no depende Que no depende De la parroquia Más bien Más bien El padre Aldo Fue Quien Con mucho esfuerzo Levantó La parroquia San Rafael Viendo Las necesidades Más urgentes De la comunidad Para luego Dedicarse Al cien por ciento A A la fundación Si a la fundación Y a diez obras sociales Que en ese momento Se emprendían Una clínica De cuidados Paliativos Tres hogares De ancianos Tres hogares De ancianos Una escuela Un colegio Para niños Y adolescentes De muy escasos recursos Un hogar De niñas Madres Un comedor Comunitario Un centro De ayuda A la vida Una granja En Itá ¿Verdad? El centro cultural Bororé La pizzería O Sole Mío Entre otras Obras Y todo esto Acuñó Atesoró A través de tantos años Y acompañó El padre Aldo Trento Quien nació Un doce de enero De mil novecientos Cuarenta Y siete En Belluno En Italia Y el veintiocho De julio De mil nueve Cincuenta y ocho A sus padres Dejó a sus padres Dejó a sus padres Para ir al seminario De la congregación religiosa De los padres Canocianos Tenía once años Él Y pasó catorce años En el seminario Donde fue ordenado Sacerdote En mil novecientos Setenta y dos Es así Y después de venir Acá a Paraguay Nunca más Volvió usted a Italia O si volvió Volví Cada tanto Cada tanto Pero Era más Para dar una charla Sobre mi experiencia De Cristo Sí Que el motor de mi vida Ha sido solamente El Señor Sí Porque Por ningún otro motivo Hubiera hecho Lo que Existe ahora Es como decir Que El amor de Cristo Es lo que me empuja Como dice San Pablo A dar la vida Para los que no tienen nada Para que Puedan Encontrar Alguien Que le quiere Que le abraza Que le da cariño Que le ayuda también A morir ¿Qué siente usted Cuando Está cerca de gente Necesitada Padre? Me siento una ternura Impresionante No miro a nada Solamente Que se han acudido Lo que digo siempre A mis amigos Que ahora son Responsables De la Fundación Sí Que siempre No olviden Esta cosa Que no sea la regla El punto de partida Sino La mirada De Cristo Sobre la persona Que te pide La persona Necesitada La persona Que pide Socorro Pide socorro Hay mucha gente Que pide socorro Mucho Al martes Cuando voy Allá Para el rezo De Rosario En el tinglado Nuevo Que tenemos Que hay la fila De los pobres Que vienen ahí Para recibir La bolsa De vibre Y para comer A mediodía Hay siempre Personas Que Que me conmueven Así Que vienen ahí Del eco Se levantan Temprano Para venir aquí A buscar Una bolsita De azúcar De arroz Y otra cosa Bueno Recién Ordenado Sacerdote En los años 70 El padre Aldo Trento Vivió una época Confusa En su vida Y en la iglesia Aldo Trento Reconoce Que se volcó Que se volcó A una ideología De extrema Izquierda Marxista En aquel momento Eran los años 70 Y la borrachera De ideologías Había arruinado Muchos cerebros Incluyendo el mío Reconoce En su historia El pobre El padre Aldo Trento Reconoce así De que la borrachera De ideologías Hasta arruinó Su propio cerebro En aquel momento En los años 70 Fue en ese entonces Que conoció Al fundador Del movimiento Católico Comunión Y liberación El siervo de Dios Monseñor Luigi Giussani Fue el encuentro Con Monseñor Giussani Que lo trajo Luego a Paraguay Un 7 de septiembre Hace 33 años De 1989 Si Exactamente Que notable Tras su llegada A nuestro país Se ocupó primero De conocer la historia De Paraguay Y en particular Quedó fascinado Con la historia De las reducciones Jesuíticas Al punto que Cuando se convirtió En párroco En párroco De San Rafael Se decidió A convertirla En una pequeña reducción Ah Por eso Todas esas piedras Y todo eso Cuando usted construye algo Claro No se olvida De las piedras De las piedras De las piedras Angulares De los jesuitas Que también Utilizaron ese material Para todo lo que hicieron Acá Para lo que hicieron Claro Y así comenzó Y así comenzó A nacer O comenzaron A nacer Comenzaron A nacer Las obras Primero un centro De ayuda A la vida Un comedor Para gente pobre Luego una escuela Y Alberto Más adelante Más adelante Se creó El café literario Van Gogh Y la pizzería Sole mío Oh sole mío Y usted a veces Escucha ese tema Oh sole mío Canta usted o no A veces canta eso o no Yo no Con mi voz No logro Yo no Yo no canto Pero usted Con eso Piensa en su patria En Italia ¿Verdad? No A esta hora Italia No me No le convuelve No me No me interesa Casi más Ah Casi más Y Paraguay ¿Qué representa para usted? Para mí es mi familia ¿Ah sí? Su familia es Paraguay Sí En serio Que puedo además salir En la confusión Que hay actualmente Ah Sí Sí Acá Somos En un paraíso En un cierto sentido La confusión Que hay allá en Europa Con la guerra Y todo eso También En Latinoamérica Porque Toda la izquierda Todo de izquierda Excepto el Paraguay Bueno pero usted fue Izquierdista me dijo Antes Marxista Y cómo cambió de norte Usted Cómo cambió de norte Gracias En el encuentro con Yusani ¿Por qué? ¿Y qué le inculcó él? ¿Qué le inculcó? Él me dijo Yo Te digo que Lo que vos buscabas En la izquierda Era una respuesta A tu vacío existencial Al sentido de tu vida Pensaba Que usando Cuando la violencia Te podía cambiar El mundo Mientras el mundo Cambia Si cambia tu corazón Y tu corazón Cambia Si Te entregás A Cristo El fascino De este hombre Me Traco Donde él quería Porque me quedé Desconciertado Y asombrado Al mismo tiempo Dígame ¿Cómo ustedes siguen Y usted en particular Sigue sosteniendo Esta labor Tan altruista De cuidar A los enfermos Terminales Padre Aldo Trento ¿Cómo continúa Usted tan férreamente A ese ideal suyo Desde que llegó acá Más o menos Y no se aparta De eso Sino sigue Inclusive Agrandando su clínica Yo Lo que ahora hago Rodeado de mis amigos Que son los de consejo Directivo Es de animarlo A tener alta La mirada Pero son todos ellos Que hacen Oscar La presidenta ¿Quién es la presidenta? ¿Quién es? La Graciela Graciela Bueno Graciela Acona Y Oscar Escobar Oscar Escobar Después hay El marido De Fabiola Que se llama Fabiola Cardoso El marido ¿Cómo se llama el marido? José Luis Rodríguez José Luis El Puma Rodríguez ¿No? A Tornaco ¿Él está ahí también? Sí Ah Nuestro amigo José Luis Rodríguez Tornaco Pero un capo Es José Luis Ah Él también está En la dirección De la fundación Algo Trento Ah Qué espectacular Che Y Dígame Padre Y La sociedad nuestra Actual ¿Cómo la definiría Usted? ¿Cómo define usted El Digamos Cómo se mueve O se comporta La sociedad nuestra Hoy? Así como está El mundo Los avatares Que tiene el mundo ¿Cómo usted define La sociedad Hoy? La nuestra Acá la sociedad paraguaya Más la veo Aún anclada Algunos valores Sí Pero Son valores Sin Un fundamento Es como que Hay un moralismo Dominante Pero no hay Una ontología Algo que Lo engendra Por ende Con el tiempo Inevitablemente También Los que son partidarios De conceptos De género Los que son Contra Se volverán Todito En la misma Onda Onda Es consecuencia Del ser Si yo no soy No puedo hacer nada Claro Y de esto es evidente Que lo que es Son toda batalla Política Pero A larga distancia Perdida Porque Yo mismo Si no me doy cuenta Que Todo depende de mí En lo que puedo Que doy A inculpar siempre Fulano En mengano No existiría nada De la fundación Que hay Mientras Tomando conciencia De lo que soy Y de lo que hay que hacer Claro Hacer Se logran Se logran objetivos Claro Dígame una cosa Y esto de la Ya que entramos En ese terreno Rápidamente Y breve respuesta Esto de la Educación De la transformación Educativa ¿Cuál Si ¿Cuál sería Su posición Al respecto? Mi posición Es volver Al realismo Al realismo Es decir Mirar La realidad Educar a los chicos A mirar la realidad Según la totalidad De los factores Que lo componen Sí Por eso es importante Porque Y esto El primer factor Es la tradición A decir A ayudar a los chicos A comprender De dónde vienen Porque si yo no tengo Raíces Tampoco vivo El presente En mí no puedo pensar En el futuro Ahora con esta educación Ahora con esta educación A través Internet Ahí A distancia A mí Es la destrucción De la educación Es la destrucción De la educación Y de la familia Es de la familia Es de la familia Porque ¿Qué puede pensar un niño Que está ahí A distancia? El niño necesita Hablarte Necesita un papá Necesita Alguien que le quede A su lado Un papá Una mamá Es una mamá Si no Es por eso Digo que La educación Que quiere Impostar Y poner Mediante Online No sirve de nada Es una pérdida De tiempo Una destrucción De los niños También Y de mucho dinero También En vez de dedicar Ese esfuerzo Monetario A la gente Que realmente Necesita Y digamos El humanismo En el mundo Justamente Se está encontrando Ausente Padre Ya no No somos más Humanistas Al parecer Así como se presentan Las cosas Es porque no somos más cristianos ¿Ah sí? Es porque la plenitud Del humanismo Es que el hombre Sea hombre El hombre Es hombre Si encuentra a Cristo Por ende Evidentemente Veniendo menos El humanismo Lo que Domina El tecnicismo El hombre Roboto El hombre Reducido El hombre Robot El hombre De las máquinas De la máquina Te ve A los niños Que juegan No se habla más El diálogo No existe Claro El diálogo No existe Porque es todo A través de las De las máquinas De los juguetes Estos Tecnológicos Etcétera Etcétera Que notable Y la fe católica Sigue creciendo O se estancó Padre Aldo Trento La fe católica Para mí Se está Estancada Estancada Porque Experiencia De fe Que exalta El humano Que da gusto A la vida Que empuja A entregarse Totalmente A la persona Necesitada Bueno Bueno Es muy veraz Lo que dice Muy auténtico Lo que dice Usted Padre Le agradecemos Mucho Su presencia Acá Vamos a apoyar Esta Rifa Sin fronteras Vamos a grabar Esto también Realizar un spot Que lo vamos a poner Acá En nuestros medios Tanto en la televisión Como en la radio Y los premios Son realmente Llamativos Para este próximo 21 de diciembre Que ya está llegando En cualquier momento En menos de un mes Y medio En menos de un mes Y medio Ya llega Este sorteo Y los premios Son cuantiosos Importantes Un auto Cero kilómetro Una vaca Lechera En pie Una vaca Viva Claro Una moto Cero kilómetro Una heladera Un TV plasma Un somier Matrimonial Un vale De compras Por valor De un millón De guaraníes Un lavarropas Un microondas Un aire acondicionado Split Una aspiradora Un smartphone Un ventilador De techo Que bien Buena falta Nos hace Un secarropas Un speaker Portable Una conservadora Una cafetera Eléctrica Una planchita Una batidora Un secador De pelo Profesional Todo esto Consiguen Ustedes Los miembros De la fundación San Rafael Para premiar A la gente Que va a estar Comprando Este talón Por 10 mil guaraníes 10 mil guaraníes Y el talonario Este cuesta Cuánto A ver Tiene 35 números 350 mil 350 mil Cuesta el talonario Completo Bueno 350 mil Cuesta el talonario Completo Y 10 mil guaraníes Cada talón Digamos ¿Verdad? Bueno padre ¿Qué usted Pediría A la población A la ciudadanía Está llegando También El 18 De diciembre Está llegando Abril Del año Que viene Tenemos que votar A un nuevo Presidente Tenemos que Mejorar Nuestro país En líneas Genéricas ¿Qué usted Le diría A la ciudadanía La feligresía Para Que medite ¿Verdad? Y que elija Al mejor De todos ¿Verdad? Y en todos los ámbitos No solamente Aquel Presidencialista O aquel Presidente Sino por ejemplo Los mejores Senadores Diputados Etcétera Etcétera ¿Verdad? Porque Nuestro país Tiene que cambiar Realmente Padre Y la voz De la iglesia O la voz Suya Del querido Padre Aldo Trento Es muy Necesaria Escuchar ¿Qué le diría A usted A la población? A ver Personalmente Le diría Que cada uno Tiene que Comprometerse Con el empeño Que asume Para poder Después También favorecer Quien comparte La misma Propuesta Pues si yo soy Cristiano No puedo No compartir La fe Con quien Está a mi lado Entonces también Favorecer Aquella persona Que tienen Esta postura De manera Que tengamos Personas Senadores Diputados Etcétera Que aman A su pueblo Más que A sí mismo Que aman A su pueblo Más que La propia Riqueza Y que Comparte La riqueza Que tienen Con los Pobres Porque Cuando moriremos Ningún de ellos Se irá al cementerio Con la maleta Cargada De dólares Yo no vi Ninguno Irse al cementerio Con la plata Que tenía Ni con la estancia Que tenía Ahí Va hasta dos metros cuadrados De tierra Y ya está Entonces De que sirve Ganar el mundo Si después me pierdo A mi mismo Dice Jesús Esto lo deseo A todos Los que van a votar Y los que piden Votos Que Recuérdense Memento Mori Recuérdate Que tendrás Que morir Estamos En el mes De noviembre Entonces Si te recordás Que tenés Que morir Que está Menos Pegado A la cosa De este mundo A la cuestión Material Material Que estará bien Al servicio De los pobres De los pobres Y a la espiritualidad Y ser más humano Claro Ser más humano Capaz De conmoverse Abrir el corazón Abrirlo Abrirlo Como una De par en par Como una Una puerta Así mismo Bueno padre Aldo Trento Un gran placer Tiene que volver Padre Está muy bien usted A pesar de Por todas las vicisitudes Que pasó Usted superó todo Y evidentemente Tiene la gracia De Dios Allá Hay una mano Que le dice Como que le dijo El padre El papa Francisco Adelante padre Adelante Adelante padre Y el El todopoderoso También le está guiando Eso El camino suyo Adelante padre Adelante padre ¿Verdad? Claro Bueno Le agradecemos mucho padre Y a toda la gente Que acompañó al padre Hasta nuestros estudios Y vamos a volar Vamos a volar ahora Con este tema Que le gusta mucho Al padre Aldo Trento Oh sole mío Y aquí está el grupo Il volo Justamente Que creo que pasó Por Asunción ¿Verdad? O no No pasó por Asunción Oh sole mío Aquí está Vamos a escuchar Este grupo Y sellamos así Este tiempo maravilloso Con el padre Aldo Trento Por primera vez Después de dos años Aparece En televisión Y en radio Yoana Y urnate Sole Cuatro mío ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.